Cambiamos de tema, desde las 11 de la mañana de este sábado se desarrolla la audiencia cautelar contra el ex comandante del ejército y ex viceministro de defensa Fernando Ceballos en un juzgado anticorrupción de la ciudad de El Alto. Ceballos fue imputado por los delitos de cohecho pasivo y contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito, entre otros por irregularidades en la construcción de nueve puestos militares durante la gestión 2013. La defensa de Ceballos sostiene que el ex comandante del ejército y ex comandante de las Fuerzas Armadas, Omar Salinas habría autorizado los desembolsos, siendo para la defensa de Ceballos este solamente firmante de los contratos. Esta audiencia cautelar se ha instalado a las 11 de la mañana, lo recordamos.